Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo un poco especial explicándoos una tendencia que realmente a mí me encanta, me apasiona. Ya os lo he dicho muchas veces aquí y seguro que si lleváis un tiempo lo sabréis. Y es la moda de las mochilas. Las mochilas como nuevo bolso, las mochilas para todo y de todos los tipos. Desde 2014 las mochilas están en auge y cada vez van subiendo más y más. Las hemos visto en todas nuestras tiendas favoritas durante el otoño e invierno. Y ahora en primavera y verano no va a ser menos y están saliendo mochilas preciosas, preciosas que me encantan. Y como os he dicho esto es una tendencia que va a más y las vamos a ver por todo. Yo soy muy muy fan de las mochilas y ahora voy a pasar a enseñaros mis cuatro mochilas preferidas. En primer lugar encontramos esta mochila que ya es súper súper conocida en mi canal. La verdad que es súper cómoda y es de estas mochilas pequeñitas pero que te cabe todo. Es como un bolsillo de Doraemon siempre digo. Y la verdad que me encanta, es súper versátil y el color negro hace que te pegue con todos tus looks. Como veis yo le he puesto un par de tachuelas y la verdad que me encanta. Lleva conmigo muchísimos años y la verdad que está como el primer día. Y bueno esta concretamente es de Primark. Y creo que es de estas mochilas que está temporada tras temporada, siempre la podéis encontrar. Entonces yo os la recomiendo, está como entre 10 y 13 euros o así. Y pues es un básico total. Otra de mis mochilas preferidas es esta de aquí. Es como en un color vino, aunque en la cámara la veis como muy roja. Es muy muy bonita y es como una imitación a piel, así bastante buena. La compré en Ebay hace como unos dos años ya más o menos. Y me costó rondando los 20 euros. Tenéis mochilas de este estilo en todas las tiendas. Zara además han sacado mochilas así imitando un poco a piel. Y yo las encuentro súper versátiles. A mí me gusta mucho sobre todo cuando voy con looks monocolor, por ejemplo en negro. Que la mochila sea lo que más resalte del look. Y bueno la encuentro súper súper cómoda. Y tanto la puedes llevar como por el asa de aquí, como colgándotela. Y a mí me encanta. La siguiente mochila que os enseño es esta de aquí. Tiene un color súper primaveral, con muchísimas flores. Me encantan estos tonos lilas con el blanco roto. Y es muy muy grande, como podéis estar viendo. Caben muchísimas cosas y es la típica mochila que me llevo muchas veces a clase. Y aquí me cabe tanto la carpeta, como el neceser, no sé, todo. Todo lo indispensable para ir a clase. Esta concretamente es de Cella del año pasado y rondaba los 20 euros también. También seguramente hay más mochilas de este estilo por estas tiendas. Y yo os la recomiendo muchísimo, sobre todo por lo grande que es y por las cosas que caben. Y os enseño ya mi última, mi última mochila. Que también ha sido una última adquisición. Y es esta de aquí, con tantos flequitos que me encanta. Seguramente si habéis visto mi vídeo de la Wishlist de febrero, la visteis. Porque dije que estaba enamoradísima de ella. Y mi novio por nuestro aniversario me la ha regalado. La verdad que me encanta. Es de las, bueno, creo que es la mochila más cara que tengo porque ronda los 36 euros. Es de Zara y, bueno, no sé, me encanta. Estoy súper, súper enamorada de ella y me encanta. Es súper, súper bonita. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os unáis a esta tendencia si no la habéis hecho ya. Porque realmente a mí me encanta. Creo que le da un toque muy, muy chulo a los looks. Y sobre todo que no vas tan cargada en los bolsos. Lo llevas en la mochila y es como que tienes las manos libres. Y nada más. Nos vemos muy, muy pronto en el siguiente vídeo. Dale like si te ha gustado y suscríbete por aquí debajo. Chao.